Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato Pues con Soccer Manager Aquí estoy preparadito No me funciona bien el Stream Deck, así que no sé Cómo irá, se escuchará todo bien Pero bueno, ahí voy Estamos preparaditos ya para jugar contra Nuestro querido rival El Valencia, que aún encima es Rival directo Creo que esto ya lo hice, efectivamente Ya lo hice Y nos queda, vamos a jugar Este partido Contra el Los Asuna, que siempre nos la lía Y Y luego El siguiente partido ya, rival directo En Champions, el Real Madrid Jugaremos contra el Real Madrid He metido a Gotze, quiero más Control ahí en el centro, no he metido a Mina Pero bueno, tengo todos Los jugadores al máximo de todo Y me cago en los anuncios de Marra A ver si puedo pasarlo No quiero hacer publicidad en nada Porque yo nada, me salta Solo, ya veis que le doy a jugar partido Vamos a pasar esto Y... ¿Me saldrás ya la con X? Ahí está Vale, perfecto Vamos a pasar ya directamente a esto Y jugamos Jugamos, jugamos Jugamos contra el Valencia Nos jugamos El... El acercarnos más al líder Estamos ahora mismo A 10 puntos A no ser que perdamos Vamos a subir el sonidito Que ha sido eso Vamos a poner la ultra defensiva Vamos a poner la ultra defensiva Que creo que va a ser lo más adecuado Para tratar de no perder ahí Mucho Y... Vamos a poner a Borja Barrenezea De capitán Tiene más puntuación Aunque lleva menos tiempo Es jovencito A ver qué tal A ver qué tal Fran Beltrán ya amarillita Eso no me gusta nada 5 tiros de ellos Frente a 0 nuestros 0.000 0.000 Pero ahí va Brais Méndez Con una ocasión Y vamos a meter gol Vamos a meter gol No... Desviado, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Domenech 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 Vamos a ver Ahí está Yokuslu Okai Suárez Suárez Yokuslu Venga que tenemos otra opción Windal Que tiene bastantes asistencias Me pareció Ver que tenía 5 o 6 Y es gol de Suárez Vamos ahí Gol de Suárez Gol de Suárez Estoy muy contento con el fútbol Porque ayer le ganó el Real Madrid al Barça Ya veis que lo estoy grabando el día 25 Y no sé cuándo se publicará Creo que ya a principios de noviembre Tengo vídeos adelantados Porque con el trabajo Me cuesta Me cuesta Como tenemos ahí a cuesta Grabar Y mirad En la ultradefensiva No me está yendo nada mal Parece que tenemos ahora más opciones Tenemos ahí a Gotze para Mayoral Y golito de Mayoral Golito de Mayoral Ojito Que nos ponemos 0-2 Frente a un rival directo Empatamos con ellos a puntos Y con los mismos partidos El Real Madrid va 0-0 Seguramente gane Nos acercamos Nos acercamos A ellos Estamos Ah mira va a 0-3 ahora Nos acercamos A 10 puntos Estuvimos como a 5 o así Pero bueno No ha surgido bien Y esto puede ser descanso O un 0-3 0-3 Gotze Tíratela Tíratela Se la da Borja Mayoral Solo Y golito de Borja Mayoral Doblete de Borja Mayoral Que va creciendo ahí En puntuación También Así que Super 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 Villen Contentísimo con esto Y esto sí que ya será Descanso Descanso Ahí está Final de la primerita parte Bastantes ocasiones Aquí al final Cuando hemos puesto Ya lo nuestro Me preocupa Beltrán Lo voy a quitar por Vieira Por esa amarillita Vamos a quitarlo ya Vamos a poner esto Y me preocupa Cuesta Me han hecho una oferta por Aido Que él mismo no la quiso aceptar No voy a quitar a Cuesta Por ahora Porque vamos ganando Y creo que Le voy a dar minutos a A Ogusu Creo que sí Ogusu Me parece bien darte minutos Y Y ya está Y ya está Vamos a No mierda Mal cambio hice Porque pude haber puesto A Yokuslu de central Y quitar a Cuesta Pero bueno Cosas que pasan Meteré Meteré a A Santimina Yo creo Vamos a meter a Santimina Por 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 Goze Y vamos a poner Ahí Lo vamos a dejar ahí Gol de Jason No me he enterado Que ha sido esto Vaya repetición Que ha tirado desde Cuenca Y se la ha comido Efectivamente Yo estaba haciendo mis cambios Y de repente eso Mirad Que diferencia Ahora ya Iban 5-0 en disparos Y ya vamos 10-10 Y 10-10 Minuto 87 ¿Me vas a hacer sufrir El final del partido? Jason Sácala 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 De ahí Vale 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 Mayoral Para Vieira Suárez Vale 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 Digo yo ¿Me van a hacer ahí sufrir? Pues sí Minuto 92 Cuesta Güedes Penalty Cherisev No es penalti No pita penalti Pita final del partido Pita final del partido Árbitro Bueno Tendríamos a un margen de 1 Pero penalti para el Valencia Al final sí que hacemos penalti Será cuesta Verás Advertencia para cuesta Gol de Maxi Gómez Va a ser golito de Maxi Gómez Pero bueno 2-3 Al final sufrimos un poquito Y píntame el descanso Méndez Sácame eso para arriba Final del partido Bien 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 Victoria frente Arriba al directo Espectacular Vamos a poner ya una base Ahí de musiquita ¿Qué os parece? Vamos allá Tururum Va El Villarreal gana De aquí el Bilbao y el El Betis no 5-1 el Barça Ojito A ver el Atlético de Madrid El Sevilla Vamos a ver Y tenemos Nuevo Jugador del mes Del club Mario Góze Muy bien Me alegro por él Me alegro Ampliamente por él Vamos a ver Vamos a ver Pasan varios días O No me fastidies Lesionó también contra el Madrid Seguramente lo recupere Porque como voy a tardar en grabar Seguramente lo recupere Pero bueno Frente a este partido Claramente Lo vamos a mandar Y ahí Metemos a Pozo Y ahí está Kana ya está 71 Como siga subiendo De esas De esas maneras Ya sabéis Que lo voy a poner Lo voy a poner De De suplente Por ahí Y me dejo De chorraditas Vale Jugamos contra Los Asuna No sé qué he hecho Jugamos contra Los Asuna Que ya me la he liado Varias veces Vamos a meter A Mina Pero vamos a meter A Mina Por Mayoral Vale Hay que darle Minutitos Y vamos a meter A Vieira Por Bryce Méndez Creo yo Vamos a meter A Vieira Por Bryce Méndez Vale Hay que hacer Alguna rotación Tampoco quiero Liarla Y Vamos a ver Vamos a darle A local Estamos ya en el día Del partido No Vamos a darle Una vez más Y vamos a ver Los entrenamientos A ver Vista previa del partido Ya hemos visto Tal Vamos a darle A entrenar Que también Se recupere La salud De mis jugadores No solo Que crezcan Profesionalmente Y lo que os dije Voy a tratar De aguantar Las moneditas Amarillas Para la siguiente temporada Cuando vengan Los cedidos Al final Sí que me voy a animar A grabar una más A ver cuánto crecen Vale Borja va creciendo Ahí bastante bien Y Kana A ver Kana Está cerca De ya Llegar al 72 A ver si tenemos Ahí Guay Suerte Y Punto pelota El vídeo No lo voy a ver ahora Lo veré después Cuando corte la grabación Y qué pena Lo de Rick Karsdok Pero bueno Vamos allá Vamos a ver un momento La juventud Aquí Aquí Hay chichilla Ya otra vez Hay que contratar gente También voy a Invertir dinero En coger Así gente Medio centro defensivo Todos un potencial De 96 No hay ninguno Que potencie más Porteros Ahora mismo No me interesa Así que Nico Sánchez Lo siento Vamos a poner Un Un Sergio Martínez Que se apellida Como yo Qué más podemos poner Un Diego Campillo Que más He cogido un medio centro defensivo Un DC Hay otro medio centro defensivo Antonín Me gusta el nombre MOD Y Vamos a poner otro DC Venga Otro DC Aquí Ah puedo más Puedo más Puedo más Pues vamos a poner Lateral Izquierdo Creo que es Puedo coger a todos No Vale Vale Estos son 50-50 Me interesa cogerlos Sí Pero voy a ahorrarme esas moneditas Porteros Ya tengo dos cedidos Uno con potencial de 99 Y Alex Cañas Lo siento tío Pero te vas a quedar ahí Sabía yo Sabía yo Que tenía que ver esto Sabía yo El Real Madrid Contra el Getafe Volvemos a jugar a la misma hora Que nuestro querido Real Madrid Y a ver Si en esta ocasión No me la lía Eh El Osasuna Tío Creo que he perdido Todos los partidos Contra el maravilloso Osasuna Vamos a ver ahí Osasunita Inicialmente Tenemos mayor potencial Que ellos Y en defensa mejor Aunque ahora Mirar los laterales Y tienen a Hugo Mayo Que se lo vendimos Está jugando Va a jugar titular Ya veréis como nos mete gol Huguito Mayo Nos va a meter gol Atender a mis palabras Atender a mis palabras Porque siempre nos meten Los ex jugadores De nuestro equipo Tenemos al Sevilla Oliéndonos el culo El Villarreal Y el Bilbao Oliéndonos el culo Y fijaros que diferencia Que salto ya de 9 puntos Contra el Getafe Que precisamente es contra el que está jugando El Real Madrid Y a ver A ver que pasa A ver que hace el Barcelona Que hace la Real Sociedad El Valencia Por ahora debería estar Por encima del Valencia Que porque estoy jugando Y se supone que estoy empatado Tengo un punto más Ahí está Me han subido Gana el Real Madrid 1-0 Y a ver si tenemos nosotros También esa suerte Cuesta Yo no sé que le pasa Tío A ver Minuto 42 Y ocasión para ellos Fran Beltrán No me lo puedo creer Torro Y Uff Voy a Voy a poner Ultra defensivo Voy a poner ultra defensivo Aunque jugamos en casa Porque no me fío Ni un pelo Tío Aunque sea sacar un puntito Muy defensivo No tengo nada bueno Aquí No tengo nada bueno Pozo Lanzador de penaltis Pozo Manda huevos Eh Vieira Pues Pozo Pozo me estás Ah vale Tengo a Gotze Pues vamos a tirar Con Gotze ¿No? Y Corners Fran Beltrán Pues Fran Beltrán Se queda Mmm No me gusta esto ¿Eh? No me gusta cómo va A ver Vieira No me gusta 0-0 al descanso Sin ocasión Más que para ellos No me gusta Vieira tiene ahí Su amarillita Y Va a tocar meter a A Mayoral ¿Eh? Va a tocar meter a Mayoral Siempre es un rival duro El Osasuna Tío No me lo puedo creer Yokuslu Gotze Se queda ahí solo ¿Quién es? ¡Oh! Golito de Santimina Pues no va a hacer falta Por ahora Quitar a A Gotze Y meter a Mayoral ¿Eh? Vamos ahí bien Otra ocasión para nosotros El ultradefensivo Parece que nos funciona Yo creo que contra el Real Madrid También voy a empezar con ultradefensivo Vamos a ver Suárez ¡Uff! Rozando el poste Mala pata Para nosotros Es Herrera No sé si meter a Morelos Pero es que vamos muy justos Y no tengo a nadie Ogusu Puedo meter a Ogusu Por Vieira Vamos a meter a Ogusu Por Vieira Que coja minutitos Y subo Subo a Okai Subo a Okai No No subo a Okai Vamos a dejarlo así Y Es que arriesgarse Arriesgarse un poquito Me parece A mí Meter a Morelos Tío Porque si no me mete Vamos ganando solo 1-0 Y en una jugada suelta Me la puede liar Bajaría a Okai Y quitaría a Cuesta Que está con una valoración Así un poco Mala Y Y pondría 3 medios centros Y 3 arriba Directamente Pero Me parece un poco Arriesgado Puedo Tratar de meter Minutitos A Mayoral Para que coja también Sus minutitos A ver si mete gol Goche Ha jugado prácticamente Todo el partido No creo que se enfade Pero bueno Vamos a ver si tenemos Alguna ocasión más A favor nuestra Parece que sí Pozo Beltrán Fran Beltrán Pozo Pozo Ha jugado bien Y tenemos ahí a Suárez Joder Suárez Dos veces que la tiras fuera Tío Dos veces que la tiras fuera Amiguín Vamos ahí A ver Minuto 91 1-92-93 93 Con opción para nosotros Anti-Mina No No va a ser Va a ser Final del partido Nos llevamos Dos victorias Muy importantes Para seguir Por el buen camino Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle A continuar El Real Madrid Ganó 4-1 Al Getafe Ya lo estuvimos viendo Vamos a darle A continuar Tenemos dos puntos más De manager Es verdad Porque Llevo día 25 No me he fijado en el resultado El Barça Gana la Real Sociedad A 0-2 Levante y Granada 5-1 A Cádiz y Español Y el Sevilla y el Valencia Empatan a 0 Que me viene muy bien Me viene muy bien Vamos a ver Visita el próximo Partido Vamos a ver La Liga Como nos deja Esto Nos deja quintos Dentro de Europa Villarreal Y Valencia Y ahí sigue El Real Madrid líder A 10 puntitos Difícil que nos metamos Mucho más arriba Nos sacan 7 puntos Barcelona Real Sociedad Y Atlético Madrid Muy complicado A ver Contra quién Si alguno de estos Les podríamos ganar En un enfrentamiento directo A ver Nos queda contra El Barcelona Y la Real Sociedad Nos quedan ahí Les podríamos quitar puntitos Facilitarle el liderato Al Real Madrid Si no la lían ellos Y a ver qué pasa Partido de ida y vuelta Contra el Real Madrid Y en el siguiente capítulo Nos toca El primer partido De Champions De cuartos De final Contra precisamente El todopoderoso Real Madrid Así que Voy a revisar un momento La plantilla Del Real Del Barça Yo creo que le he vendido Un par de jugadores Bastante malos Pero bueno Vamos a ver Nada Brad Wade Nada Está en la lista De transferibles Normal con 30 años Emerson También en la lista De transferibles Y el equipo suplente Está en algunos De los que Yo le he pasado Supongo ¿No? Mira Tienen ahí a Todivo Que jovencito Vamos a ver Informe del lojeador Que yo creo que tendrá Un buen tal M Fernández O Busquets Tienen unos cuantos Aquí Ricky Puch A ver Ricky Puch Informe de tal Y Trincao También Que será Carete 11 millones Oye Pues Trincao Solo puede jugar De extremo Pero bueno Pero bueno Vale Pues lo vamos a Ir dejando por aquí Chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis